Música Se prepara Méndez Centro muy cerrado, cuidado cabezazo el portero Atajado por parte de Ortega Dinolis ahora, gran pase para Vergara Pígale Vergara, el portero nuevamente Ortega Música 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 Atención, aquí está el remate, le pegaba Música Música Sánchez, para manejar la pelota Le pega la pelota arriba, le pegaba Jornien Música 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 Bien, el centro, el cabezazo, la pelota, el portero, atento, Ortega, para quedarse con la pelota. Busca el empate, recupera a Sahel, a las manos de Ortega. Sigue sin goles, Méndez, al segundo palo, busca el cabezazo, cuidado, y el remate de Ramírez, que finalmente queda en las manos de Ortega. Fue la rápida y jugada por parte del equipo del Plaza Amador, demoraba un poco, está a Jorleán, está allá de Sánchez, le va a pegar la pelota y el remate, atento, el guardameta de Ortega. Van a quedar menos de 15 segundos para que esto termine, la tiene Ronnie Villarreal todavía con panorama, atención, le pegó. ¡Oh, al arquero! Dio rebote, pero tranquilamente la controla. Tiene Kuntumi, que la va a manejar, Kuntumi, que la juega, Kuntumi, que se perfila, Kuntumi, que le pega, fin, Ortega. Vega está Duna y frente a la pelota, señoras y señores, aquí está Rodolfo Vega, el remate, a las manos del guardameta de Ortega. Atención, aperante de pierna derecha, el remate, el remate, cuidado, se van equivocando, la quita, Joel Barría, le pega, Joel Barría, un disparo suave, facilito. Ahora el árabe, la pelota sin problema de Ortega. Está ya mal y el remate nuevamente a las manos de Ortega, que hoy ha tenido que trabajar en 38 minutos más. Figueroa, Figueroa, las manos de Edwin Ortega. Tiene Murillo por la banda, en cara Murillo, le espera a Berkley, se escapa Murillo, se viene el impacto a las manos de Ortega. Lucha otra vez, se queda con la pelota, Grisales, va Grisales, tiene panorama, le pegó, y está el arquero. Cuidadito aquí, a ver si saca remate, la pelota está para pegarle, está para pegarle el remate. Arranca Caicedo, la tira cerrada, el arquero sale con los puños, con todo. La cobertura, el defensor, que se suma nuevamente al ataque, va pura potencia. Tobón, que no lo logra controlar. Y Ortega, que se queda con la pelota. Papinzón, centros pasados, fácil a las manos de Edwin Ortega. Se lo va a ganar Universitario, menos que ocurra algo impresionante acá, como Rivera acá, que le va a pegar el portero. Ortega, recupera Tauro, Quintero, Cliquity, le va a pegar el portero Ortega. Cuento, atento. Aquí está Amable Pinzón, a ver, Amable Pinzón, está Amable Pinzón, atento sale el guardamista primero. Se le acaba el tiempo, va Rivera, Rivera, Rivera. Y allá, casi sorprenden a Ortega, la manda al córnero. Viene atacando ahora con la pelota, viene llegando, pisando el área. Diego, le pega a Grisales, ahí el remate. Dos tiempos. El arquero Diego Ortega. Está Pinzón, está Pinzón, está Pinzón, está Pinzón, el portero, está proteger al área. Otra vez para Yamal, tiene espacio, tiene espacio, le va a pegar el guardamista. Aparece de Ortega. Casi Cristian, está Quintero, gran recorte, gran pase ahora para Prillas, Prillas, Prillas. Primero el guardamista Ortega. Ataca Tauro, de vuelta el partido, recorta a Gudiño, mete el centro. No, ya pelota que detiene Ortega. Remate de Dinóliza. Va a tener una más, eso nos va quedando para Pimentel, le puede pegar Pimentel. Toca al frente, remate, sacó el arquero. Jordi Hidalgo, 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 gol. Ya está, Danielo y Ortega. Deyerena, la pelota está, sí que te inventa. ¡El doble impacto! ¡Uy, es un super euro, Ortega! Tarnido, Exo, Sams. Cuidado, cuidado, que queda otra más, queda otra más. Atención, el toque, el arquero. Era el jugador palmesano, perdió contacto con la pelota. Cuidado, balón al frente. El arquero que sale. Vale, Fuenica al frente, eh, sin problema para Ortega. Pimentel. El pelotazo largo, vamos a ver, sale el arquero. Qué bien, sale como un zaguero. Gran pelota de Dinolis, está para Brownie. Mejor como cortaba Tobón, el balón que queda en las manos de Edwin Ortega. Conexión, aquí está, llegó Yao. Pero primero Ortega. Recupera Breckley. Se apoya nuevamente con Ortega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!